¡Aquí! ¡Aquí! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Un segundo! ¡Viva la novia de Max! ¡Viva! ¡Está bien guapa la madrina! ¡Una broma para la madrina! ¡Se chiquitijuna, la broma! ¡Se chiquitijuna, la broma! ¡A la pino! ¡A la voz! ¡A la broma! ¡La madrina! ¡La madrina! ¡La broma! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gimena! ¡Gimena! ¿Qué haces aquí? Yo te aseguro que Max no tiene la culpa de nada. Ese muchacho logró engañarlo. Si te enojas con él, vas a ser muy injusta. Ay, mi amor, no negas que te encantan mis besos. Aún no has podido olvidarme, aunque digas lo contrario. Yo sé que me recuerdas. Yo te siento. Estoy segura que con nadie has sentido lo que conmigo. Dime nada, hazme un favor, sí. Entiendo una vez por todas que... Tal, yo no te amo. Yo no te necesito en mi vida, así que por favor hazme un favor. No te devuelvas más. Además, casi estuve en este lugar. Este lugar es muy... muy sencillo para tus pretensiones. ¿Acaso no tienes dignidad o eres sorda? Entiende que Max no quiere nada contigo. Y si tu intención es separarnos, te vas a quedar con las ganas. Porque Max y yo estamos comprometidos. Eso es lo que tú crees. Pero Victoria jamás va a permitir que Max se case con una mosca como tú. ¿Eh? Pues nos vamos a casar aunque todo el mundo esté en contra. Y puedes ir corriendo a decirse a la Victoria, no importa. Porque así va a ser. No te vas a casar con Max. Aunque Victoria no haga nada, yo lo voy a impedir. Eso te lo he hecho. Adiós. Por favor. Por favor. Jimena. Jimena. Para que no vuelves a jurar, hermano. No nada. Adiós. Adiós. ¿A qué te refieres? Sí. Bueno, pues... Mi amor, es que... Bueno, ok. ¿Yo? Sí. Estoy... Bueno... No, mi amor, te tengo que decir. Así que te voy a encontrar. Tu amante. Max es mi marido, ¿eh? Déjame en paz. ¿Por qué no lo dejas en paz de una vez por todas, eh? Es que soy una mujer suena y quiero que todos se enteren. Jimena, por favor. Max es mi marido y estoy esperando un hijo de él. Y esta cucaracha... Se está interponiendo entre nosotros. Escúchenlo bien, pero yo te voy a enseñar, ¿eh? Te voy a enseñar. ¿Qué quieres decir? Por favor. ¡Aquilízate, Jimena! ¡Suéltame! 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 ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Qué vienes a hacer escándalos? ¡Aquí a mi mercado, eh! ¡Aquí a mi puesto! ¡Te me largas de aquí! ¡Te me largas! ¡Órale! Escúchame bien. ¡No que me vayas ni de nada! ¡Lájame ya, Jimena! ¡Lájate! 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 No voy a decir nada. No. Yo estaba en el mismo desfile trabajando donde tú lo perdiste. ¿Que ya no te acuerdas? ¿Entonces cómo sabes quién tiene a mi hijo? Eso es algo que te voy a decir si aceptas mis condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Número uno. Que te olvides de Max para siempre. Vete con Alonso. Vete con quien quieras. Pero Max lo dejas en paz Porque él es mío Él es mío Te quedaste muda Prefieres a Max que a tu propio hijo Dime quién tiene a mi hijo ¡Dímelo! ¡No! ¡No lo sé! No me acuerdo Claro que lo sabes, Jimena, por favor ¡No lo sé! ¿Que no recibiste alguna llamada misteriosa? ¿Alguien pidiéndote dinero? ¿Alguien que lo secuestró? ¿Alguien que se lo llevó? No, nadie me ha llamado Además yo ni siquiera tengo dinero, Jimena Pero los anduals sí Sí que tienen dinero Y con eso de que te dedicaste a gritarle a todo el mundo Que Max es el padre de ese bastardo asqueroso ¿Se te ocurrió? Que podías hacer dinero fácilmente ¿No? Estás loca No sé cómo pude pensar que ibas a decirme ¿Dónde está mi hijo? Pues Pues sí, lo sé ¿Quieres saber dónde está? ¿Tu hijo? ¡Tu hijo está muerto! ¡Está muerto! ¡Está como el mágate! ¡Tu hijo está muerto! ¡Está muerto! ¡Así no lo vas a estar tú! ¡Suéltame! ¡Muerto! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡La vas a matar! Lo único que me faltaba que te aparecías cuadro ¿Pero qué cuadro tan conmovedor? La zorra abrazando a la lisiada Jimena Por favor Eso Es para que aprendas a quedarte callada Llegó la defensora de los desvalidos Como si no supiéramos que en realidad eres una revista Una trepadora Lo único que te interesa es el poder Y el dinero Eso es una mentira Dices eso porque yo lo que quiero es superarme Porque quiero salir adelante Bueno Al menos yo nunca he tratado de matar a nadie Váyate Estúpida Mentirosa Roba amarillo ¡Espera! A ver A ver Levántate Defiéndela ¿No la vas a defender? ¿Eh? A Fernanda no le vuelvas a sorprender ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Mamá! ¡Suéltame! ¡Una vez! ¡Ayúdenla! 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 ¿Qué te pasa? Deja a María en paz No vuelvas a tocarla Nunca más ¿Oíste? ¡Nunca! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Victoria? ¿Por qué la defiendes? ¿Eh? ¿Por qué no te das cuenta Que esta zorra Tiene el poder de la seducción? No vuelvas a hablar así de ella, Quimela ¿Pero por qué la defiendes con tanta fuerza? Porque María Desamparada ¡Es mi hija! ¡Pero? ¡Ah! ¡Pero! Gracias por ver el video.